bienvenidos un día más a mi canal continuamos nos habíamos quedado y creo que nos tocaba el capítulo 4 así que vamos a ver qué pesadilla nos espera hoy vamos a ver vamos a ver la última estuvo interesante me gustó bastante y está mal rollo que flipas o sea está mal rollo que flipas da mal rollo pues vale yo lo toco todo ahí va vale vale qué guay me ha gustado de eso ahí va pero vale esto hay que girarlo me mola mucho tío el efecto no sé lo encuentro interesante sinceramente para 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 y esto es para bueno ya sé para qué es no es para esto no sé voy a dejarlo ahí jajaja voy a dejarlo ahí vamos a ver qué qué pasa ahora vale algo creo que tiene que llegar al tope me parece a lo mejor me estoy equivocando no lo sé pero quiero que lo tengo que coger puede ser y no se quema oye qué máquina es está en un sueño no obviamente no se va a quemar eso lo voy a poner así por secaso solo vale vale como la tía no sé que tiene el juego pero está interesante vale aquí va aquí la luz va aquí hostia hostia estate quieto no pongas nada no pongas nada porque o puedo ponerle a irme corriendo vete 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 no vale 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 pero es que lo de la pared claro es que en la pared se podía cambiar se puede cambiar algo pero como lo hago tío si los bichos no 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 tiene que haber una manera o algo tiene que haber algo tiene que haber algo no puede ser y eso para qué es para entrar por aquí vale 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 Ahí se corta, tío. A lo mejor es que el puzzle... Claro, a lo mejor el puzzle está aquí. Vale. Solo sería... Vale. Conectado. No. Liada. Liada, liada, tío. Liada, liado. Me paso el día cambiando las cosas de sitio. Vale. Pero es que me falta... Falta ya algo. Falta una pieza, tío. Falta una pieza. Una pieza que a lo mejor tengo que conseguir con los maniquís, tío. Pero es que, ¿cómo la consigo si cuando pongo la bombilla...? Claro, es que... Ah, vale. Cállame luz. Claro, no hay luz porque he metido la pata con esto. Vale. Pero ¿cómo lo consigo, tío? No lo sé. Es que... Si la pongo no me va a dar tiempo a moverme. Vamos a intentar... Ah, vale. 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 Ya está. Ya está. Ya está. Podría ser... Si quitamos la luz... Vale. Yo puedo entrar o la puerta se ha cerrado. La puerta se cierra. Es que digo, a lo mejor quitas la luz... Echad la luz y puedes poner la bombilla sin que te vean. Claro, pero... Voy a volver a intentarlo, aun sabiéndose de que me van a pillar. Pero es que nos faltan cosas, tío. Porque el espejo también requiere algo. No, tío. No te da tiempo, tío. No te da tiempo, tío. No te da tiempo. ¿Qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal. He cogido la bombilla de aquí. Claro, esto es para esto. Le estoy dando vueltas al asunto, pero... Se me complica, eh. Se me complica. A ver, a ver, a ver, por aquí. Esto no lo había pensado yo. A ver, a ver, a ver. Vale. He encontrado una serpiente. Una serpiente... Que puede ser utilizada... Tiene pinta que sea para la corriente, no para el espejo. Tiene pinta que sea para eso. Vosotros diréis... Pero se te está yendo la pinza. No, no, no. Es que lo digo en serio. O sea... Tiene pinta... Que es para... A ver, déjame un saludo. Tiene pinta, eh. Tiene pinta. O sea... Yo creo que sí. No sé. Por probar, oye, no pierde nada. Tener en cuenta que está en un sueño. Por lo tanto... Justo. Justo. Qué bien, vale. Pues ya tenemos una cosa, ¿no? Ya tenemos una cosa. Esto me está poniendo los nervios. Vale, ahora no... Ahora se ha encajado. Perfecto. Eh, pero no te cierres. Hostia. Claro, es que... No es fácil, eh. No es fácil. Porque ahora paso por aquí y otra vez me cambia. Dos mil años más tarde. Yo sigo pensando cómo es posible que no encuentre la manera, eh. De hacer las cosas bien. Porque la puerta ahora se ha abierta. Ahí se me cierra. Es que... A ver. Vale. Entonces... Hostia. Hostia. No. A ver. LOL. Vale. Perfecto. Eh... Después de... No sé. 10 minutos intentando esta parte. Es que no he encontrado la forma, tío. Por mucho que... Madre mía que empane. Ahora con la máscara que hacemos el espejo. Puede ser para eso. La máscara. Tendría sentido, ¿no? Y con el espejo, al ponernos en la máscara, podríamos poner la bombilla. Y no nos pasaría nada. Porque sería uno más de ellos, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. Hola, amiguitos. ¿Qué tal estáis? No voy a decir nada, ¿verdad? Sois buena gente en el fondo. En el fondo sois buena gente. Vale. Sí. Yo lo sé. Vale. Nos podemos ir. No me lo creo, tío. Lo que me ha costado. De verdad. Suponiendo que se termina aquí. Porque a lo mejor no se termina aquí. Porque a lo mejor... Oh, sí. Qué bien, tío. Me ha costado, eh. Me ha costado bastante. Madre mía. En fin. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Y la casa no cambia, ¿no? No. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Si es así, ya sabéis. Dejad un like. Compartid. Gracias por suscribiros. Para estar dando mi contenido. Y así apoyarme. No puedo seguir en gameplay. Y un saludo. Chao. Cuidárselo. 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 ¡Gracias!